¡No me cierren los balanes! Buen día. Flaco, escuchame, nene, vení un minutito. ¿Te puedo pedir un favor? ¿De qué? No me fumes en la habitación. Tengo las cámaras acá, te veo faceando, faceando, faceando. No, no, no estamos fumando, ¿eh? Sí, estás fumando. ¿Cómo no vas a estar fumando? ¿Y de dónde sale el olor a tabaco que te sale en la boca? No sé, es el cuarto. No, es que, ah, en el cuarto hay gente que fuma por su cuenta. Y a vos se te pega el olor. Y sí, a veces se viste que se te pega. Bueno, te pido, por favor, no me fumes más. Dale, 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 dale. La red justicia madre que te parió. ¡No me cierran los balanes! ¡No me cierran los balanes! ¿Me podés mandar a alguien para que me cierren los balanes, por favor? Yo creo. Che, che, te pido, ¿qué hay milímetro? ¿Qué pasa? Ya te hablé ayer. ¿Cómo? Ya te hablé ayer. ¿Me podés hacer el favor? ¿No fumamos más? ¡No! ¿No fumamos? Yo mando a los pibes a que haga la habitación y me tiraste toda la yerba. Bueno, está bien, está bien. Lo que pasa es que estamos tomando más. Una cosa es tomar mate y otra cosa es ser un sucio de mierda. Bueno, está bien, está bien. Bueno, disculpan. Te disculpo. No, pasé. No, pasé. ¡Cerrá el orco! Te dije que cierren los balanes. Te dije que cierren los balanes, basura. Vení acá vos. Vení, sucio de mierda. ¿Cómo te vas a limpiar con la cualla así? ¿Te sequé? No, te secaste que el culo lleno de caca te ha secado. No, no. Vos te tenés que primero antes de secar limpiar el culo. Bueno, bueno. Es su obligación como ciudadano y ser humano. Vos te bañás. Te explica y no sabés cómo bañar. ¿No te explican? ¿No te buscan cómo bañarte? Sí, 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 bañar. ¿Y cómo te bañás vos? Me bañé y me saqué. No. Me enjaboné. No te... El culo no te lo hagas enjabonado. Me viene la toalla y tengo así. Parece una ventana de platense. Bueno, me da cosas porque no me la... Ah, bueno. A mí acá la gente no le da cosas a tocar tu mierda. Acá la gente no le da cosas a tocar tu mierda. Así que, así es que se te cante. Y seguís faceando. Te veo por la cámara faceando, faceando y faceando. Bueno, tuve una adicción. Bueno, querido. Limpiate el culo y dejá de facear. ¿Estamos? Y vos cerrame los balances, la concha de tu vieja. Cerrame los balances. ¿Qué carajo te cuenta? Cerrame los balances. Bueno, te llamo mañana a ver si cerramos los balances.